¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos y gracias por sintonizar un nuevo episodio acá. Hoy ya tenemos disponibles la nueva actualización 5.6 que nos trae todos estos cambios que les había mostrado en el video de la guía completa, si ya la viste pues ya más o menos sabes de qué va este tema de los cambios. Lo primero que vemos es el hangar nuevo con este giro 3D que lo hace ver bastante llamativo, lo segundo que podemos ver es que si hacemos clic encima de cualquier robot o titán, podemos acceder a la parte interna del hangar y podemos tener como una vista 3D del robot que seleccionamos bastante llamativa. Y si le damos a cambiar robot, vamos al depósito o a la tienda y tenemos esta vista totalmente minimalista con un poquito de sombra de los robots. Algo que les había mostrado pues tal cual como les había mostrado, sucedió. Tenemos la vista 3D que es tal cual también como les había mostrado en el video, bastante llamativa, lo que no me gusta mucho es la textura que le colocaban de navidad, se ve bastante pobre, no sé si viene algún tipo de parche luego o van a soltar algo más llamativo más adelante, pero por el momento no me gusta mucho el efecto, se ve bastante pobre allí. Que les puedo decir de esta actualización, me llevé la sorpresa que en mi cuenta pequeña que es nivel 27 no recibí absolutamente ningún titán como ya sabía, si no fue totalmente una sorpresa ya lo sabía, pero bueno que con expectativa si cuando llegue a nivel 30 me lo van a dar totalmente gratis. Tengo esa duda, me generó bastante esa duda, si cuando lleguemos a nivel 30 una cuenta pequeña nos dan automáticamente al titán kit, es lo que yo me imagino que va a suceder de ahora en adelante, pero no estoy totalmente seguro y no tengo el medio de cómo preguntar eso y que ellos me den algún tipo de respuesta oportuna. Lo otro que me generó bastante la atención es la cantidad de platino que nos dieron, nos dieron 25 monedas con el avisito del comandante, has recibido a tu nuevo titán kit y un equipamiento de platino, 25 monedas para subirlo de nivel, los titanes son más grandes y fuertes de lo que jamás has visto. Pruébalos, no sé qué, más o menos eso es lo que decía el avisito y eso fue lo que nos apareció a todos. Lo otro que me llamó la atención acá en las tareas del día aparece cuántas monedas de titanio nos vamos a ganar, aquí aparece puro oro en las diarias, pero en bonificación me aparece que tengo que conseguir 3.000 puntos de honor entrando en los tops de eliminaciones y danos infligidos y consiguiendo 2.000 puntos de honor me dan estas monedas, o sea que en el día más o menos nos vamos a poder ganar 25 monedas de platino, que no es mucho que digamos. Pero ya tenemos aquí, esto es un bono especial cuando dice mejora un subsistema del titán y te dan estas 20 monedas, pero esto no va a suceder todos los días, sino eso es algo que sucede una única vez allí, quizás suceda 2, 3 veces mientras te enseñan al titán. Ok, vámonos con el titán que es lo que realmente me llamaba bastante la atención, el titán vamos a darle a cambiar y vamos a ver los precios, este Arthur cuesta 4.50 y el titán Aomin cuesta 700 y los precios 700 monedas de platino son 100 dólares, entonces el Arthur va a costar 70 dólares más o menos, el que tiene dinero y está acostumbrado a gastarlo en este juego, pues me imagino que le va a parecer bastante económico, para mí es un total absurdo gastarme tanto dinero en algo como un robot. Ok, ya vimos ahí cuánto cuesta esto, lo otro que me generó bastante, la intriga son los módulos, aquí en el servidor ya tenemos acceso a módulos, en el server aparecían los titanes sin módulos, así que esto es algo totalmente nuevo, hago clic encima y por ningún lado me aparece subirlo de nivel, pero los titanes van a tener módulos, entonces no nos sorprendamos si aparece por allí un last stand para los titanes, aparece un módulo anti control, un módulo anti resistencia puede ser, módulos nuevos o módulos ya viejos que le van a dar más vida y lo van a volver mucho más OP a los titanes, es cuestión de tiempo para que veamos eso en el juego, ya cuando aparezcan más titanes, más armas y aparezcan más módulos, las armas como tal, subirlas de nivel, no me dice cuántos niveles tengo que subirlas y no voy a probar, pero calculo que son bastantes por el espacio, puede ser que sean 5, puede ser que sean 10, no tengo de verdad que ni la más mínima idea, calculo que son bastantes porque si el titán son 150 niveles, esto va a ser bastantes niveles, pero no tengo la más mínima idea, si alguien sabe o ya vio un video, me lo puede dejar en la caja de comentarios para leerlo más adelante, lo único bueno que me pareció bastante positivo, es que vino de fábrica con las armas que me gustaban, las armas que tienen un alcance de 500 metros y en verdad que en el tercero eran las que mejor desempeño tenían, por la cadencia, por la distancia y por el daño que hacían a los escudos físicos, yo me voy a mejorar titán y ya me doy cuenta que el titán tiene por defecto nivel 3, aquí tengo 3 niveles ya listos de fábrica y van a ser 150 niveles para poder subirlo a nivel máximo, si esto no cambia, si van a ser 20 monedas por cada nivel, si esto no cambia, que estoy seguro que eso va a cambiar, va a subir de precio, estamos hablando que un titán va a costar más de 3000 monedas subirlo de nivel y eso van a ser casi los 400 dólares americanos para poder subirlo de nivel, bastante, bastante dinero, estamos hablando de algo que es bastante, bastante, bastante costoso, yo como youtuber voy a ver qué tanto voy a poder subir de nivel a este titán kit, no me voy a dar mal a vida mi gente, porque en verdad que no tiene sentido seguir dándose mal a vida por este juego, este juego lo que demuestra es que saca y saca cosas cada vez más pay to win para que la gente gaste y gaste dinero y no piensa en el balance del juego como tal, no acomodan el matchmaking, no acomodan la economía, no acomodan los servidores para que no haya tanto lag, etc, 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 no acomodan a los tankers, a los que están farmeando en ligas bajas, no los acomodan en sus ligas y así muchísimos otros problemas que tiene el juego actualmente. Creo que esta parte de los niveles es lo que más me decepciona como piloto, no sé a ustedes qué es lo que más lo decepciona, a mí esta parte de los niveles es verdad que me decepciona bastante, porque a pesar de que subir de nivel no va a demandar tiempo, va a ser de forma automática, son demasiados niveles, es algo, a mí me parece que es algo inaudito, 150 niveles. Vamos a ver que otra cosa podemos ver nuevo con el titán, el piloto, no viene ningún tipo de piloto, algo que es positivo, porque si no sería otro tipo de locura, hasta el momento no viene ningún tipo de piloto, esta arma alfa tampoco me dice cuánto la voy a subir de nivel, pero si viene con la habilidad de esta atenuación, que en inglés era Mitigation, no sé si se acuerdan que yo les mostré, viene con esa habilidad, bastante llamativa allí para hacer un poquito más de daño y el titán kit viene con esa habilidad Atenuación de Defensa Extra, bastante llamativo allí esa parte. Pues yo creo que no hay más nada que hablar del tema, me puedes dejar en la caja de comentarios si ya los probaste, yo en verdad voy a probar el titán kit, a ver qué tal me va, qué tan difícil es sacarlo y dar mis primeras impresiones en esta cuenta, porque lastimosamente en la cuenta pequeña no lo tengo, entonces me voy a ver obligado a utilizarlo acá. Nos vemos en un próximo episodio, no sin antes pedirte que le des un grandioso like a este tipo de contenido si te gusta, te suscribas al canal, eso me ayuda bastante y que por favor compartas el video con tus compañeros de clan, que ese apoyo en verdad, en verdad, que me beneficia bastante. Nos vemos, bye bye. Chau. Chau.